Bueno, bueno, dile, hola Abu, hola, contéstale, hola, ay que lindo, dile, hola Abu, hola Mateo, dile, hola, ahora Pato, ahora Pato, ay, ¿cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas? Me llamo Patricio. ¿Te llamas cómo? ¿Patricio? ¿Cómo te llamas? Patricio. ¿Patricio qué? Patricio de guerra. ¿Cavadas? Sí, dada. Oye, pero te quieren grabar para que tú te veas. Recita la del pirata. Bueno, a ver, es un... ¿Qué más? Cacaco. Ah, malo. No. Malo. Ah, qué malo. Tiene... Malo. Ah, qué malo. Tiene un parche. Sí. Y una pata. Tiene un parche. Ay, malo. Ay, qué malo. ¿Sí lo ves? Aléjate de él. Aléjate de él. Adiós, Mateo. Adiós, Mateo. Mateo. Y Mateo sabe hacer. Pon, pon, ta, ta, mielecita pa' la papa. Pon, pon, pon. ¡Ay! No, no. Mateo, eso no se hace. No, no le pegues. No, no se fijó. No, no se fijó.